Hola, café y gallito, ahí anda, cuando volveremos a recondicionar muy pronto, bello gallito Gracias, corrupción, hace batalla Diana, dice, no mucho, no tengo con quien hacer, y es que piensen que casi no me apoyan, por eso es que no hago casi batalla, sino que uso los videos así, en vivo así, platicando o haciendo algo Ale, hola, gracias, dice, por eso es que no hago ya batalla, ya prevé un día, David Los 7 se me ven a buscarlo, pero me levanté unas 5 de la mañana para irme hasta la otra Alito, hola Ya no siempre se paga TikTok, ¿qué vas a tener? Niña, niña, espérense, que se conecte más gente, espérense ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? No quiero ver cómo salió la otra, niña, que le puedo contar, esperemos que conecten más ¿Cómo será que se conecten más? Más, 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 acá Ay, qué cancún Hola, Oscar Ya quiero saber ¿Qué vas a hacer? ¡Nada! Está pringando, niños Ella quiere saber En la TV Te ves en la fresa Tú ves en la fresa que estaba en el 4K y ella no se ha visto, dice No No, fíjese que no sé nada de ella Micho, métanse que está lloviendo, está bien ganas Ay, espérense Ay Nada, espérense A ver, lo que está cuando está lloviendo ¿Me digas a mi amor que está lloviendo? No Pues sí, no, yo no sé nada de la fresa, fíjese Nada, 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 nada de ella ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Dicenme, quiero saber Pero eso es el que conecte más gente, dicho Y les diré Les voy a decir Voy a decir Que son her tu buenas ná� con'ma Pero Solo hay hielo Y un rico y sabroso mango ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Pes? ¿De qué conecta más? ¿De quién hablan? ¿De Elena? Sí, me preguntaron que si yo le... Yo la he visto y no. Vean tiqui tiqui. ¿Queran enteros ya? ¿Qué? 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 ¡Papá! ¡Eh, niña! ¡Hola, saludos! Anda a decir que se puede muñecos aquí dentro. Bien, vamos a ver, vamos a ver. Ven. Bien, bien. Miren. 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 Miren esta panza. Ya no se oculta, gente. ¿Cómo la ven? Ya no se quiere ocultar. ¡Venite! Ahora ya no. Miren. 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 Llen cool. Miren. Miren que tenemos. Porque No sé va Algo que yo no sé No lo puedo decir Se dejó ver el bebé Ya le voy a contar Ya van a saber Ya les cuento Ay miren Gael Que no se quiere entrar ¡Déjalo! ¡Déjalo! Deja de llorar pues Ay déjalo Entonces hay que ver que se Ha sido diferente De tu embarazo Sí Bastante ¿Quieres que la luna? Sí Quieres Móvire a ver que quiere ¿Cuándo te fue? ¿Y para qué la querés subir? Vos estás loco Gael Por lo que lloras Pasa para adentro Este va a reunir papá Cuando venga Porque está esta bicicleta Aquí arriba Vaya ¿Por qué no te hacemos andro? Así de Esta pecha Mi niño No es que Mi hermana le regaló Una bicicleta ahora Entonces Por andar en esa Por andar en esa cosa Dicho No se quiere entrar Y Ya empezó a pringar 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 Como sea Whatever O sea A llover vaya Y no se quiere meter Y después Que está enfermo Y anda Chille Chille Sí Silvia Le dice papá Papá le dice ¿Qué es eso? Es mango Es mango Que mi suegro Me trajo Antier Antier Me trajo Mi suegro Ya sabes Que Dice Ya le escucho Le escucho Solo le dimos Todas las partes Del cuerpo Menos El subsector Lalo Vení Te quieren ver Vení Yo te ayudo Te voy a la mango Ya Ya no Mango Ay Vaya Gracias Mateo De nada señora Así que No se dejó ver esta vez Vaya para adentro Adentro Entonces por eso Lo voy a mantener así En reserva Entonces es niña Dice Porque mi niña Tampoco se dejó ver Tampoco Las niñas No se dejan ver Tan fácil Eso pasó Dice Va Entonces Me puede mandar Llegaros regalitos Entonces Ponía Ya fue para adentro A mí A mí Así me pasó Dice Que no se dejó ver Y fue niño Dice Hay gente mala Y mejor así Sí Por eso No vamos a decir nada Hasta que ya no tenga Verdad No es de corazón Un covachón Vaya Vaya un corazón Un covachón Va cuidado pues ahí está al que querían ver no qué belleza una feliz dice no nancy no digo con mi mamá ayúdame a bajar la andrea no aquí no porque ya venía su abuelo allá abajo jueguen qué bueno todo el niño es así a gaelito tiene tres años no pero no hay abajo jueguen no silvia no pasó con los niños andrea ayúdame al niño a bajarla y que haces allá abajo sí ella es la hermanastra es grande en tu casa no es mi hija de mi suera hola nikki ya sabes no y al final ya sabes lo que va a tener no se dejó ver bicho eso yo te cuento y hasta allá abajo te fuiste hasta allá abajo te fuiste no hombre aquí aquí donde están jugando no te digo pues hola Diana se dejó ver no chelita no se dejó ver no se dejó ver bicho hoy hola merci para mí que niña vas a chinear serán niñas quizás hola Carlita no vas a la sed no casi no casi no bicho no voy son las princesas ya verás dice que todo salió bien y tú que quieres dice si te gustó lo dulce niña sí yo le vine a popa dice en serio esperate ya va a jugar esperate no la puedes obligar hola Romy ya vas a ver dice te apuesto que es niña gracias Isabel la niña de tu esposo Diana sí ay no debí masticar con este clan sí a él le dio le ha dado pechera a él le dio pechera Marbella hola lo bueno que le hace compañía a la niña a Galito sí por ratos agarran a patadas los dos por ratos no se aguantan qué no cómo se divierte Galito sí mírenlo a quien nos regañó no ni que no saludos Marbella sabén listo ay aquí está mi suegra hola Maru perfumes no sé qué no vi lo que decía qué va a hacer no se dejó ver va a dejar de estar peleando pues qué galán vivir en un lugar así y qué espechera para las personas que no son antes es cuando a los niños les afecta el embarazo se ponen delgaditos no comen mucho Alexander gracias entonces yo digo que es niña y si Yancy viera hola Yancy pues fíjense que no se dejó ver ahora tuve la ultra y no se dejó ver estaba de espalda solo se le vio las partes de su cuerpo menos su parte íntima no se dejó ver tenía las piernitas bien cerradas quién pelea Diana Gael Gael está peleando allá abajo te conozco desde que salí del cuatro cáncer gracias Maru mi galito tan lindo jugando ay pero vieron que tremendo es es niña dicen no sé miren algunos se identifican por la panza yo digo que es niña y es Yancy ay Yancy ojalá que sí miren ahí está ahí está no sé es niña dice miren ahí está ya se te mueve sí sí bichos hasta los miados me quiere sacar ya es niña pero se mueve más cuando el papá le habla son gemelos Dios mío bendito Dios guarde regalo uno es niña niña dice hágaselo del trinche la cuchara dice oh sí niña dice hola Marta yo adopto me regala a mí son gemelitas ay no Dios mío bye serán niña dice Dios mío hágale del trinche la cuchara a mí me funciona pero es que lo tengo que hacer que alguien me lo ponga y estoy sola sí Galita se sintió es que es niña dice la Eca ay Eca ay Eca miren bicho lo voy dejando porque ya vienen la gente aquí los trabajadores de la casa verdad entonces me voy a conectar mañana temprano porque acabo de venir justamente acabo de venir de donde mi mamá que se lo ponga a Galita él los lleva y juega con la tierra con los bolados entonces ya tiene que decir sí dicho porque miren ya vienen los trabajadores de esta casa y hay que hacerle cena verdad mis sueras son los frijoles les dejo hecho y yo tengo que hacer el complemento entonces me tengo que ir bicho a hacer la cena va a ser una niña y se le dice vaya que a usted madrina de que va a ser hablemos ya seriamente verdad que coman churros consola que se la niña que le haga el juego mañana lo vamos a hacer mañana en el envío mañana lo vamos a hacer en el envío porque ahorita si tengo que ir a cocinar vaya bichos de la marucha bichos miren que estos trabajadores de la casa no tuvieran tantos gustos para comer créanme que lo hicieron es verdad vaya con niña Lidia ella se lo identifica dice yo a mi niño puse a que escondiera la cuchara y el tenedor yo mañana le voy a poner a estos bichos vaya a ver a ver que sale dicen que es dicapia yo no se va que cena en cereal como eso la cuchara y el tenedor se esconde y en una silla abajo de un trapito una almohada un tenedor y una cuchara y al lado que yo elija si me sale cuchara es niña y si no es niño ¿qué? se perdió la beca así cuando le dije que aquí va a ser madrina cuidado la cadena es que yo no tengo cadena bichos de oro y supongo que es con una cadena de oro que se tiene que hacer eso no funciona dice a mi me salió en niña y es mío en serio no aquí estoy pensando de qué dice mire lo que más utilizo son cangureras este bolado es de canguros señora Eka repórtese canguros este coche el coche es indispensable el coche no me tiene que faltar pero mire de aquí uy a vos pero de aquellos coches que se pueda ver el niño ¿verdad? que venga enfrente sí de eso este ¿qué más? bicho hay unos unas 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 hamacas unas hamacas algo así bien chivas para bebés bien chivas pero bien caras 55 pañales pañales sí de esos reutilizados que parecen pan pero así de esos de esos este yo estoy haciendo la lista bicho anoten que me van a dar anoten este ¿qué más? ¿qué más? lo más indispensable sí que yo ocupe todavía jumea también es verdad es verdad invitada al baby shower y vamos a anotar claro les voy a hacer un en vivo les voy a hacer un en vivo cuando estemos en el baby shower están todos invitados pachas madrina de la cuna hamaca entonces ahí está se la rifó la eca me llega a eca ya sabes que no se dejó ver bichos no se dejó la pintura del señor queso seco y chocolate para que baje la leche de las chichas quítate vos está quitando quítame hasta este gran plant y para mí no se olviden de la mamá es seguro es niña bichos no se olviden de la mamá también ¿qué será? no se dejó ver diver ecológico dice ah eso cabal aceptas maicenas jiji 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 hola liso mejor jiji 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 más barata y más buena a mí la maicena casi no me gusta no voy a hacer las cosas de ver no las regalé si las regalé a la Sofi porque según yo ya no iba a tener hijo no sé acá todavía cuándo fíjese es que yo ni su número tengo acá para platicar con usted me enseña a Gaelito ahí está ahí anda con el gran la gran usted le va a decir pero ¿qué no? hola en qué trimestre usted dice qué niña lo que va a tener dice será ya no hay mango no será ¿te puedo comer una galleta? no porque ya vas a cenar no después no me cenan no 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 mejor después que cenen qué harás de comida fíjense que mi abuela mi abuela mi abuela mi abuela ya está en el cielo mi suegra dejó unos frijoles aplastados fritos y yo tengo que ser de complementos así que tengo que tengo que ir a hacerlo unos huevos creo que pasa ni que si usted yo acá no mi abuela y mi abuela ya están en el cielo a ver quieta me va a decir la niña no dice mamá no por rato por rato le sabe decirme mamá qué rico con unos huevos picados sí pero no tengo tomate ah sí sí tengo tomate sí hay tomate ay no más que desperté a mi hijo es normal a veces le digo el nombre de otro a mi novio no niña eso ya no es normal echarte agua vamos a ver a quién pensar y le decías a tu señor esposo ahí el otro nombre del otro bicho no niña Facebook dice ah vaya Eka la voy a buscar como Eka Borja esto es gastronía si saludito bebé dice saluditos lo bueno es que la mamá no hace río porque la veas porque le veas a la niña y aunque los haga a mí me vale 3 hectáreas ya sabes de qué amor si ves esto hoy no comes niña hoy no tienes muchos antojos sí dulce miren ahora quería donas y en todo el camino venía viendo si había donas y nada como Eka Borja vamos a buscar como Eka Borja te llevas con la mamá Dios mío esa mujer tiene un modo bien raro te dan vomito ya no haga que bueno que te lleves bien con la niña te felicito gracias a mí también me ha tojado una tona a vos todos te están tojando niña échate agua para dar vergazo pero tú tienes la niña a cargo la mamá y el papá o sea el papá verdad pero como yo soy la pareja de papá yo la tengo a cargo todo el día y la mamá no le ve a la niña sí los fines de semana es la vez a veces que la niña quiere ir cuando la niña no quiere ir se respeta y aquí se queda o sea va a poner la abuelita que ella decide dónde irse háganse amiga esta mierda donde la ha visto a mí me encantaba comer pastel de toffee del Ellis Cake ya va a botar al otro bicho qué fina salió esta miren y yo quedé donde la calle andaba buscando de esas tonitas caseras y no encontré no encontré una pinche dona y a mi marido le iba a decir bichos que me traje las donas y me dio hambre de donas no sé Ale no puedo opinar nada sobre eso por eso te digo que si es niña te lo apuesto cuánto tienes embarazo tal vez en septiembre sigue deseando ahí le mando una dice niña y que pesa que es elefante esto qué onda quiero verte si si voy a estar todavía y se te quito el hambre y llegan los primeros meses si los primeros dos meses yo no comía nada nada bichos me están articando los zancudos me han hallado buenas tus culeros porque todas me están matando bichos bichos hoy cuidado con la puerta si lo buscaste en el calendario chino aquí en voz es que hay que esperar el dos por uno dormiste turbia esta mujer cuántos bebés yo voy a tener dos bebés y la niña que es de mi pareja que es niña no se dejo ver cuidado ve pues por andarte arrebatada va váyase para atrás voy a hacer saluditos Cindy están debajo bien aunque con esto se me ve morada el pelo pero con esto Dios mío y que ahorita siempre está con tu mami no mi hijo aquí está conmigo solo cuando tengo citas médicas ella me la pudo ¿qué tal estuvo el video? espero y lo hayan disfrutado y no olviden dejar sus opiniones en la cajita de comentarios y por favor dejen su like suscríbanse y activen la campanita hasta la próxima